M24. Desmantelando el sistema a los buscadores de la verdad. En este plano existen muchos obstáculos en el proceso de despertar a la verdad. Hay que tener en cuenta lo siguiente. 1. La mente tiende a exagerar la importancia de lo que nos ha sucedido. 2. A pesar de que nuestras experiencias son intensamente personales, no son únicas, y otros han tenido experiencias muy similares. 3. Hay que desterrar la autocompasión. 4. Los seres del mal son hipócritas y engañadores. Ellos nunca van a cambiar. Ellos siempre van a abusar de cualquier confianza depositada en ellos. 5. En este nivel, mientras que usted esté dormido, si un tipo de trampa no consigue afectarle, algún otro mecanismo lo hará. 6. Si usted tiene fuerza de voluntad y compromiso, se puede escapar de cualquier situación de explotación y seguir adelante para el avance de su bien superior. Si nos dieran una nota con estos puntos en el momento del nacimiento, no habríamos caído en las trampas preparadas por el mal con tanta facilidad. Pero el sistema sabe la manera de engañarnos. 7. Es por el engaño y la explotación de los seres verdaderos atrapados que el sistema sobrevive. 8. Por lo tanto, difícilmente va a advertirnos, ¿verdad? 9. Pero ahora que sabemos lo que está pasando, podemos resolver las emociones que se agitan dentro de nosotros. 10. Como he dicho antes, el número y tipo de trampas son tan numerosas como las personas afectadas. 10. Pero más o menos, se pueden colocar en categorías. Muchos se han visto afectados por al menos uno de estos mecanismos. Vamos a enumerarlos. 1. El romanticismo, con su falso amor, sexo y lujuria. El hecho de que estuviera impulsado por sus hormonas, gobernadas por sus gónadas, programados por otros para actuar, y que se le entregara un pedazo de papel, llamado certificado de matrimonio, no le impedirá caer en las trampas de estas asociaciones. Por lo tanto, si él o ella era infiel, o robó todo su dinero, y los descendientes han sido utilizados para el chantaje emocional, etc., etc., ahora se puede entender el escenario. El certificado de matrimonio dado no hace a uno propietario de la otra parte, como si él o ella fuera un bien mueble. Con conocimiento gnóstico, usted sabe que tiene que controlar sus impulsos y no actuar sobre los estímulos simples. Examine los motivos de aquellos que quieren estar cerca de usted. Si no lo hace, de nuevo caerá en las mismas trampas de las que usted puede haber escapado recientemente. El sistema está allí para atrapar a la gente en la forma en que muchos seres verdaderos han sido atrapados. Usted, como un ser verdadero, es sólo una estadística. Para el sistema, no es más que una buena fuente de energía. El socio que le engañó habría hecho lo mismo a cualquier otro socio. Su caso no es único. Usted es uno más en la estadística de explotación. Así es como funciona el sistema. 2. Tragedias personales. Estos incluyen lesiones, el encarcelamiento, la drogadicción, la vida en la delincuencia, la participación en la pornografía, atrapamiento religioso, etc. Estas son más, de las mismas trampas establecidas para los verdaderos seres en este infierno. 3. Negocios. El éxito en los negocios, por lo general, significa muchas más trampas para un ser verdadero. Ellas son mucho más difíciles de resistir. El fracaso en los negocios puede ser igualmente devastador y aún más dramático, ya que muchos, en su ignorancia, incluso se suicidan por ello. 4. Oportunidades denegadas. Sólo hay que observar cómo un ser verdadero tiene que ser diez veces mejor que los demonios y los robots, sólo para ser tratados por igual en este infierno. Esto incluye el deporte, los negocios, etc. 5. Miseria programada. Muchos seres verdaderos son programados por el sistema, con la incompetencia física, con un sentido extremo de la inseguridad, con la indignidad, la soledad, etc. Sin un cierto grado de despertar gnóstico, es casi imposible para ellos revelarse a los pensamientos implantados que los denigran y que puedan ver a través de los mecanismos destructivos que han sido impuestos. 6. Lavado de cerebro cultural y filosófico. Cualquier relación con la religión, movimiento de la nueva era, ocultismo, política, etc. puede influir negativamente en un verdadero ser, ya que la posibilidad de despertar espiritual se minimiza peligrosamente. Al estar desarmado, no reconoce el mal o no cree en él. Acepta todo y a todos como benignos e hijos de Dios, cuando la mayoría son demonios y robots. Esto puede causar graves daños a las personas y agotar su energía divina. Guerreros pueden convertirse en pacifistas espirituales, que luego corren el riesgo de ser asesinados espiritualmente. Añádase a esto, la arrogancia de la nacionalidad, el color de la piel de uno, el balance de la cuenta bancaria, la nobleza de su nacimiento, etc. Se puede ver rápidamente que un ser verdadero puede ser tan programado y se le imponen tantas etiquetas en el nacimiento, que sus posibilidades de despertar a cualquier tipo de realidad se minimizan en gran medida. Habiendo reconocido los muchos demonios que le rodean en su vida, incluso en su círculo íntimo, en su familia, en el entorno de trabajo, etc., haga uso de lo que ha observado sobre sus características, para aprender la mejor manera de evitarlos y así prevenir la explotación de sí mismo y de otros. Siempre hay que tener en cuenta la energía que se mueve detrás de dichos seres, no de su apariencia. Por supuesto, mientras más limpios tenga sus centros de conciencia, mayor será el grado de éxito en la identificación. También hay que tener en cuenta que seres viables pueden estar cubiertos en energía sucia, por cualquier razón, y usted va a reaccionar negativamente a la misma hasta que se disipe esa contaminación. Mientras estemos en el plano físico o en el astral, vale el dicho, hay que estar en el mundo, pero sin ser del mundo. De esta forma, habiendo identificado las trampas, se puede minimizar la extracción de energía. La primera parte de la frase, hay que estar en el mundo, nos indica que no es la solución el suicidio o encerrarse en una cueva a meditar. Esto no te va a librar de esta prisión virtual. Hay que seguir en el mundo pero con conciencia, hasta el momento en que salgamos de esta rama de la creación. Ese es el significado de la segunda parte de la frase. Entonces, hay que estar en el mundo, sin ser de él. ¡Gracias!